¡Qué tranza muchachas y muchachos! Soy su amigo El Chaparro Salazar y estamos en una nueva emisión del Fisioterapia Challenge y en esta ocasión estoy muy muy contento de la invitada que traemos porque es, aparte de ser una gran comediante, una gran cantante, es ser muy cagada, superó el cáncer y quiero que reciban aquí en el Fisioterapia Challenge a mi hermana del alma, ella es Patti Vazelis Tais, 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 Si era de verdad, o sea, estaba yo sentada ahí Y apareciste aquí Y tuve que venir corriendo en el corte ¿Cómo estás, amiga? Muy contenta, Chapis, de estar aquí contigo con este challenge que estoy nerviosa Necesitamos aquí a nuestro fisioterapeuta de cabecera, entonces va a aparecer aquí, vamos a hacer el paseo mágico a los dos, sí Una, dos, tres ¡Dais, Tais! Sí, está muy difícil de transportarlo porque imagínense todo esto Perfecto, pues oye, para que empiece este rollo nos tenemos que poner aquí en nuestra ropa de trabajo, entonces vamos a pararnos aquí para cambiarnos ¡Dais, Tais! ¡Ay, Patti! ¡Qué delgada! No, es un engaño nada más Pues bueno, ya tenemos aquí a la paciente y ahora sí, ¿cómo la ves, Ilich? Sí, viene bien malita nuestra amiga Patti, viene bastante, parece calle de Puebla, mira, llena de baches Dos palabras de seguridad, una para que nos diga, para que le digas a Ilich, sí me está doliendo pero puedo aguantar y una para que digas de plano bye Ok, la de, sí me está doliendo pero me puedo aguantar es, ay cabrón, ¿no? Ay cabrón, que es la que me sale Ok, y para que le pare Este, no te pases de verga ¡Ah, supérate! ¡Ay cabrón! ¿Cuántos años ya de carrera en la comedia? Bueno, la comedia seis años específicamente, haciendo, echando la risa, ¿verdad? Seis años haciendo comedia y además algo que tienen que saber es que Patti, antes de dedicarse a la comedia, ella era cantante, ¿sí o no, Patti? Sí Vaya, sí a todos, sí Estaba yo en un grupo de fiestas esos de bodas, este, esos, ¿cómo se llama? Grupo Versátil Grupo Versátil, sí ¿Cuántos años trabajé en eso? Cantabas la de, háganme una carrera, háganme una Que ya esa ya no me tocó tanto, pero me tocó la de, pues no rompas más, ¿verdad? Mi pobre corazón ¿Cantabas esa y con tu voz así, haciendo vibrato y todo? Claro, la cantaba súper lindo, yo siempre en pose de cantante de ópera A ver, cántate un cachito, pero así como Ve y dile a tu mamá que me abra Oye, ¿cuántos años duraste en el grupo Versátil? Bueno, yo cantando me aventé como 16 años ¿16 años? Después ya me hice cantante independiente y así puse mi pime ¿Pusiste tu pime? Sí ¿Y luego decides entrar a la comedia? O sea, ¿después de cuánto tiempo decides entrar a la comedia? ¿Y por qué, Patti? Bueno, yo entré a la comedia desde antes de los 6 años que llevo haciendo comedia Cuando yo me hice cantante, cuando ya me hice solista y monté mi show Empecé a meter comedia ¿Contabas chistes entre canciones? Exacto, entre canción y canción contaba anécdotas chistosas Porque nunca fui de contar chiste, chiste Espérate, no te pases de veras, espérate, espérate Así, sí fui yo ya, ok También eres, pues, de las más grandes de edad en la comedia ¿Eso no te ha pesado? No, pues yo supongo que sí es nada más para la autoestima Porque realmente no debe ser un factor La comedia no tiene edad, ¿no? Yo creo que sí, justo es eso Hay factores que de repente quieren como que tomar en cuenta Para determinar si eres bueno o mal Como el sexo, la edad, todo ese tipo de cosas Pero creo que va un poco más allá, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo Pues hemos podido ver que pues nada de eso ha importado Pues para demostrar que hay caridad Claro, no, no, yo creo que a final de cuentas La comedia pues tiene que ser asexual y sin edad Y de los lugares en los que te has presentado ¿En cuál lugar es el que dices? Puta, nunca me imaginé neta estar parado aquí O parada aquí Uy, eh, oh, 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 oh Espera, pues, en Colombia hubo un lugar donde había mil quinientas personas Fue muy espectacular presentarme ahí Digo, es un lugar que yo no conocía Pero subirte ahí y ver que hay mil quinientas personas viéndote Es como de, ah, no, te pases ¿Has estado también en diferentes proyectos ahí en colectivos? Estuviste en XX Comedy, ¿sí o no? Sí, creo que es el más importante en el que he pertenecido Que has estado con Gloria Rodríguez, Mónica Escobedo Y en su inicio, Aleley Con XX Comedy Estuvieron ahí rodando por muchos lados, ¿no? Hicieron gira y todo Muchísimo, de hecho fue cuando se hizo XX Comedy Internacional Y a raíz de ese proyecto fue que se lanza Manzanas de Eva ¿Manzanas de Eva? ¿Qué países estaban involucrados en Manzanas de Eva? Manzanas de Eva era Perú Argentina Chile Ur Este Perú Ya había dicho Perú, ¿ah? Sí México México Y ya Espérate, ahora sí ya me está tirando a matar el pichilis Pati Vazelis Hoy en día, tienen que saberlo, Pati Vazelis Ya está en remisión, ¿sí o no, Pati? Es correcto Eso quiere decir que ¡Ya no tenemos cáncer! ¡Qué bebe! Oye, con lo del cáncer Cuando te llega la noticia Tú ya estabas haciendo comedia, por supuesto y tal Estabas en medio de una gira o algo así ¿Cómo llegas a la noticia? Cuando llego de Colombia Precisamente de mi gira de mes y medio Llego yo toda triunfando y toda Y me iba a ir a Chile, justo A Santiago de Chile Ajá Y pues fui a una revisión ¿No? Porque me ardía y porque me descubrí ahí una ¡Ah! ¡No te pases! ¡De veras! Eso lo dijiste al doctor, ¿no? Exacto Le dije ¡Ah! ¡No te pases! ¡De veras! ¡Tengo una hendidura! Y este Y bueno, pues Era cáncer, ¿no? Y entonces tuve que suspender mi gira a Chile Y tuve que entender que Se venía una pausa importante en la carrera, ¿no? Y en la vida ¡Fuck! ¡Marry! ¡Kill! Ale Ley Gloria Rodríguez Y Mónica Escobedo Me casaba con Ale Ley porque es un caballero O sea, Ale Ley es la mejor pareja que pueda tener una persona Es súper amable, súper atenta Y es bien chida Este... ¿A quién te coges y a quién? A este... A Mónica Escobedo, fíjate ¿A ella qué? Porque tiene... Mira, tiene su parte... Su parte fuerte sexual Está bien conectada, te decía O sea, está diciendo que te va a meter un cogidón Exactamente Y mataba a Gloria porque es muy buena Es muy buena Gloria Rodríguez Entonces, Globo, te quiero mucho Pero eres muy buena No puedo estar en el mismo Vamos a entrar a unas pequeñas preguntas Primero te voy a hacer unas preguntas ráfaga Que me contestas así de qué prefieres Y luego te voy a decir ahí unos conceptos Para que tú me digas lo que asocias con esa palabra, ¿va? Va, va, va Ok, ¿qué prefieres? ¿Dulce o salado? Dulce ¿Cerveza o tequila? Cerveza Frío o calor Frío Yuri o Manuela Torres Yuri Canto o comedia Comedia Ver coger a tus papás o ver coger a tus hijos A mis hijos A ver, dime lo primero que asocias con aquello que te voy a decir ¿Ok? Hijos Responsabilidad Escenario Satisfacción Comedia Sanación Éxito Deseo Échale ganas Mamadas Cáncer Miedo La neta es que nos aventamos una plática bien a gusto ¿Qué viene para Paty este año? Bueno, yo ¿Qué viene para mí? Pues bueno, recuperarme Lo más posible Agradecer mucho Devolver mucho de lo que me han ayudado Eso es en serio Este Y trabajar mucho para difundir el mensaje Y para viralizarme Porque Ah, espérate Ahora sí ya me está tirando a matar el pichilis Pues ahora sí ya terminamos este desmadre ¿Cómo te sientes, Paty? ¿Quién es usted? ¿Quién es este señor? No manches, sí me pusieron una Una buena Ahora sí tienes tus ojos bien choquitos Sí, me quedé toda chueca hasta de los ojos Mira Oye, pues muchas gracias por haber venido Paty ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales? Para que vean tus shows Y todo lo que estás haciendo Ay, sí, vean todo Porque vamos a empezar a hacer contenidos bien padres Como este Eso estoy haciendo yo Exacto Ah, no Ah, es tuyo Esto te queda mío Arroba soy tupe madre En todas las redes sociales Arroba soy tupe madre Ahí lo encuentran Arroba soy tupe madre Y si tienen problemas de espalda De cintura De piernas Les duele la cabeza Todo eso Puede ser porque están Bien contracturados Entonces Vayan con Ilich ¿Cómo te encuentran Ilich? Ya se la sabe Ilich Flores En Facebook Arroba flores Ilich En Instagram Ahí estamos A mí me encuentran en mis redes sociales Aquí van a aparecer muchachos Soy Ilichaparro Salazar Y nos vemos en el próximo fisioterapia Que se va a poner bien bueno ¡Adiós!